Cuenta la leyenda que existía un hombre que podía convertirse en toro y que vivía en una cueva. La leyenda de la cueva del toro. Ahora nos vamos al sur de México, al estado de Campeche, con una leyenda de miedo muy conocida y que esperamos sea de tu agrado. Esta leyenda se dio origen en el barrio de San Román, en el ya mencionado estado de Campeche, definitivamente descrita como una leyenda terrorífica. Cuenta la leyenda que existía un hombre que podía convertirse en toro y que vivía en una cueva, la cual es conocida precisamente como la cueva del toro, precisamente por esto. Dicha cueva se encuentra en el barrio de San Román, que es una de las colonias más pobladas, y desde hace ya tiempo esta leyenda atemoriza a todos los habitantes. Los pobladores de este barrio relatan que al caer la tarde, un gran toro se les aparecía y comenzaba a atormentarlos, pero después esta figura se transformaba en un hombre muy guapo que coqueteaba con las mujeres del pueblo y las invitaba a verse a la medianoche en su cueva. Se dice que en una ocasión, una chica que caminaba por las calles alrededor de las 12 de la noche se encontró un hombre muy apuesto y atractivo que comenzó a coquetearle y a enamorarla. Con su magnetismo la convenció a que lo acompañara a la cueva. Al entrar a esta, la mujer se dio cuenta que en el piso había una gran cantidad de huesos por todos lados, lo que a ella le causó un gran espanto. Más vale aquí corrió que aquí murió. La mujer espantada salió corriendo de inmediato y cuando volteó hacia atrás, vio la cueva iluminada por un enorme toro que relucía entre las luces de fuego unos imponentes cuernos. Y así fue adquiriendo fama el modus operandi de este espectro. Enamoraba a mujeres, las citaba a la medianoche, aparecía un enorme toro y jamás se volvía a saber nada más de ellas. Muchas personas dicen que se trata de un brujo o un chamán, pero también se cuenta que después del incidente con la chica, acudieron los lugareños para matar a dicha bestia. Y según ellos, así lo hicieron. Pero muchos aún dicen que se siguen escuchando ruidos escalofriantes y mejor evitan dicho lugar. ¿Conocías ya esta historia? ¿Qué te ha parecido? ¿De miedo, no? ¡Cuéntanos! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.